Y hoy vamos a visitar el Museo Naval de la Nación, una de las atracciones culturales del país. Está ubicado en Paseo Victorica 972 de Tigre, la provincia de Buenos Aires. Para visitas guiadas hay un teléfono, especialmente para instituciones escolares, que es el 4749 3411, 4749 3411. Se lo puede visitar de lunes a jueves, de 8 a 12.30, o los viernes de 8 a 17.30. Por supuesto, sábados, domingos y feriados, está abierto de 10 a 18.30 horas. El lugar une el encanto de la ribera del río Luján a la fuerte sugestión de un auténtico lugar histórico. Es monumento histórico nacional, justamente, y se puede recorrer la historia de la navegación, parque de armas navales, desde la carronada al misil y la evolución también de la marina mercante, el conflicto de Malvinas y la armada, desde 1880 a la actualidad, manteniendo siempre vivo el recuerdo y ejemplo de los héroes. El Museo Naval de la Nación en Tigre está dirigido por el capitán de navío Horacio Molina Pico, y con él hablamos en forma exclusiva sobre los propósitos y también sobre el valor de esta gran entidad cultural. Una ventana, América, en contacto. Adelante. ¿Cuándo nace el museo y con qué propósito? Bueno, el museo lleva 110 años. Pero no nació ni así en el Tigre, ni nació como una dependencia de la Armada. Hoy es una dependencia de la Armada, es una parte de la Secretaría de Camino de Navarro. La Secretaría de Camino de Navarro tiene a su cargo las acciones de la Armada que no son estrictamente militares, digamos, relacionadas con los intereses marítimos, con la relación con la comunidad. Era entonces que hay en el museo como una herramienta de proyección de la Armada y de promoción de los intereses marítimos. Pero yo le digo, no nació como una dependencia de la Armada, nació en el centro naval. El centro naval es un club privado, de oficiales y profesores de la Armada en su nacimiento, que su objetivo general, que entonces eran hace 130 años, fue el perfeccionamiento de la Armada. Entonces se fijó en el museo. Ahora ocurre que, tal vez por la vocación coleccionista de los marinos, la colección creció muy rápido y tempranamente ya fue más de lo que el centro naval podía tener en su salón. Y le pidió a la Armada que se hiciera cargo. La Armada se hizo cargo no de una vez, sino progresivamente, hasta que, en 1948, se la instaló en este lugar. Este lugar fue uno de los primeros arsenales, podría decir, el primero que se casaba con el mismo tiempo, arsenal de la Armada, con el nombre del taller Estacional de Marina, aquí ubicado junto al río Luján. Fue el soporte técnico para lo que se llamó la escuadra de Sarmiento, que fue la primera escuadra constituida por buquería de combate y no por medio de circunstancias. Fue una escuadra fluvial. No olvidemos que en aquel tiempo la Argentina se desarrollaron básicamente en la cuenta del plaza, que recién tras la campaña del desierto se alcanza en un dominio pleno de la posta marítima. Bueno, hace un poco eso la historia del museo. Bueno, ¿desde cuándo está cargo de la dirección y cómo fue definida esta experiencia? Yo hubo unos siete años a cargo de la dirección. Bueno, mi experiencia personal es altamente gratificante. Yo suelo decir, bromeando, pero es en serio, que me pagan por disfrutar. En contacto escuchábamos al capitán de navío Horacio Molina Pico. Visitábamos el Museo Naval de la Nación en esta primera ventana América. ¡Suscríbete al canal!